Hola emprendedores, un saludo, yo soy Cristian Bolaños y en este video del día de hoy te voy a explicar una estrategia efectiva para comercializar y vender tus eventos presenciales. Entonces, si eres un profesional, no importa en cuál área te desempeñes y quieres crear capacitaciones, conferencias, talleres y todo lo demás, en este video te voy a explicar la estrategia para hacerlo de forma efectiva. Lo que te voy a compartir en este video lo voy a hacer a partir de mi experiencia, desde hace unos 7-8 años aproximadamente me dedico a hacer capacitaciones presenciales y como te das cuenta, hemos hecho cursos, talleres, conferencias con grupos pequeños, medianos y grandes, en diferentes formatos, con diferente cantidad de gente y en distintos países y ciudades. Entonces, lo que te comparto a continuación es a partir de mi experiencia 100%. Esta estrategia que te estoy explicando te va a funcionar tanto para eventos físicos como virtuales. Imagínate que tú quieres, para este ejemplo, llevar o convocar 20 personas para hacer un taller presencial y que asistan a un salón, a un auditorio en tu ciudad, asistan 20 personas. Si yo quiero tener ese número de personas convocadas y que estén dispuestas a pagar un dinero por algo que yo les quiero enseñar, voy a necesitar llegar a muchas más personas para que finalmente lleguen 20. ¿Listo? Entonces te voy a explicar aquí, esta es la estrategia básica, digamos, hay muchas variaciones que podríamos utilizar en determinado momento, pero digamos que a nivel general lo que te voy a explicar acá es la forma en que yo lo realizo. Lo primero es un medio para conseguir las personas. Yo normalmente voy a utilizar como medio para conseguir esos prospectos. Voy a utilizar Facebook. Voy a utilizar Instagram. Y voy a utilizar TikTok. Estas son las tres plataformas que en este momento, desde mi punto de vista, me dan mejores resultados, teniendo en cuenta el costo de adquisición de los prospectos. ¿Listo? Un prospecto es una persona que está interesada en una publicidad que vio, que me pide información, pero que todavía no ha comprado. Entonces, estas dos plataformas, como sabemos, Facebook e Instagram, hacen parte del mismo grupo empresarial. También acá tenemos WhatsApp, hace parte de la misma empresa que se llama Meta. Y TikTok también tiene una plataforma publicitaria que funciona de una manera muy parecida a la de Facebook y a la de Instagram. Entonces, lo primero es definir quién es nuestro cliente ideal, quién es nuestro público objetivo. Porque nosotros en estas plataformas, cualquiera de las tres, vamos a tener la posibilidad de elegir una segmentación. Entonces, vamos a elegir una segmentación de acuerdo a unos intereses, por ejemplo. De acuerdo a unos intereses o unos comportamientos, ya depende de lo que tú quieras enseñar o de lo que tú quieras hacer tu evento. Entonces, vamos a elegir la segmentación más apropiada. La idea con esto es que nosotros tengamos dos o tres alternativas diferentes de personas que les podría interesar el tema que yo quiero enseñar. Entonces, vamos a poner acá dos o tres opciones diferentes de un buyer persona o un cliente ideal. En inglés, esto se conoce como buyer persona. Te recomiendo que de pronto busques el concepto en internet. Buyer persona. Perdón por la letra, pero es que escribir con la tableta no es tan sencillo. O en español sería traducido como cliente ideal. Entonces, imagínate que, por ejemplo, yo soy fotógrafo también y me gustaría dar un curso, un taller de fotografía. Si yo quiero que mi taller sea efectivo, voy a tener que tener dos alternativas o tres diferentes. Porque de pronto, si le llego solamente a las personas que tienen el interés de fotografía, no voy a completar a las personas que realmente estarían interesadas en mi taller. Entonces, voy a darte un ejemplo de lo que te estoy mencionando a continuación. Bien, entre más claro y definido tengas quién es tu cliente ideal, tu público, vas a tener mejores resultados cuando realices publicidad en las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok o cualquier otra plataforma. Esto porque el mensaje que tú vas a dar en tu publicidad va a ser más claro, contundente y dirigido. Entonces, vas a tener mejores resultados. Imaginémonos entonces que yo voy a dar un curso de fotografía gastronómica. Yo tengo que tener dos o tres alternativas diferentes para convocar gente que se interese en mis cursos. Entonces, el primer perfil pueden ser personas que son, vamos a ver acá, que son fotógrafos y que se dedican como tal a la gastronomía. Y yo puedo ser tan específico como yo necesite. Hay fotógrafos, por ejemplo, que se dedican específicamente a la fotografía de hamburguesas. Hay fotógrafos que se dedican a la fotografía de tortas. Hay fotógrafos que se dedican a la fotografía de cócteles, de bebidas, en fin. Entonces, yo puedo ser tan específico como lo necesite. Entonces, uno de estos podría ser mi primera segmentación o todos juntos. Ya yo lo he decidido de acuerdo a mis necesidades y después de yo hacer mi publicidad, tengo que ir mirando obviamente el comportamiento de las campañas. Ahora, la segunda alternativa, por ejemplo, pueden ser personas que tienen un restaurante. Entonces, estas personas que tienen restaurantes pueden estar interesadas en aprender a tomarle fotografías bonitas, llamativas a sus platos. Entonces, este es otro segmento y dentro de los restaurantes tengo también una gran variedad. Entonces, tengo personas que tienen restaurantes especializados en comida rápida. Tengo personas especializadas en comida gourmet. Tengo personas especializadas en comida italiana. En fin, acá yo puedo sacar tantos como yo necesite. Entonces, ese es el primer paso. En este ejemplo que yo estoy haciendo, tengo los dos perfiles y a cada uno de ellos le vamos a crear una campaña diferente. No vamos a mezclar la misma campaña para los dos, sino que vamos a crear campañas directas. Como sabemos, Facebook e Instagram hacen parte de la misma red publicitaria y TikTok es una plataforma independiente. Entonces, tengo el perfil 1 y tengo el perfil 2. Y acá voy a crear campaña en Facebook e Instagram en Meta, pero lo voy a poner campaña en Facebook. Ya sabemos que cuando yo hablo campaña en Facebook, me refiero a campañas en Facebook e Instagram. Recordemos que es la misma plataforma publicitaria que tiene Meta para hacer las publicidades. Y al perfil 2 voy a hacer una campaña en Facebook completamente diferente. ¿Listo? Son dos campañas diferentes. ¿Listo? Acá también vamos a hacer una campaña en TikTok. Campaña en TikTok. Y aquí voy a crear una campaña en TikTok diferente. ¿Por qué no funciona la misma campaña? Porque las imágenes son diferentes. Si yo le quiero vender a los que son, por ejemplo, pasteleros, de pronto voy a utilizar unas imágenes relacionadas con tortas, pero si le quiero vender al emprendedor de gastronomía especializado en hamburguesas, voy a utilizar unas imágenes diferentes. Entonces, lo ideal es que lo definas muy bien, utilices mensajes e imágenes especializadas para cada uno de tus segmentos y de esta forma vas a tener mejores resultados. Cuando tú vas a crear las campañas, tienes dos alternativas que necesitas o que te van a funcionar. La primera es crear campañas en Facebook o TikTok, por ejemplo. Yo te voy a hablar, por ejemplo, desde Meta. Vas a tener la posibilidad de hacer campañas a un sitio web. Si tú haces una campaña a un sitio web, lo puedes dirigir a una landing page. ¿Listo? Una landing page es una página que habla específicamente del evento que tú vas a realizar. Entonces, estas campañas las vas a ir a direccionar, por ejemplo, a una landing page. Esa es una de las posibilidades. La otra alternativa, si tú no tuvieras página web o landing page, es dirigir a las personas, por ejemplo, hacia WhatsApp. ¿Vale? Entonces, son dos tipos de campañas diferentes. Facebook y Meta tienen también una opción, bueno, TikTok también la tiene, que es la de clientes potenciales. Y cuando tú haces una campaña de clientes potenciales, TikTok, Meta, Facebook, en fin, te dan los datos de las personas que cumplen con unas características y te va a dar, por ejemplo, correo electrónico, te va a dar, por ejemplo, el número de teléfono de WhatsApp y ya tú, a través de tu equipo de ventas, los vas a contactar y les vas a enviar la información del evento. Entonces, este sería el siguiente paso. Bueno, resulta que tú ya creaste tus campañas base, que son las que mencionamos anteriormente. Y ya le llegaste a un grupo de personas que empezaron a solicitarte información. Todas estas personas te han pedido información. Tú les envías la información a través, por ejemplo, de WhatsApp, les envías la información a través del correo electrónico o los dos métodos. Yo lo hago desde las dos opciones, desde WhatsApp y desde el correo electrónico, solo a las personas que han pedido información. Atención, esto es muy, muy importante. No envíes información a personas que no la han solicitado porque te van a reportar y te van a bloquear, ya sea el correo electrónico o te van a bloquear tu número de WhatsApp y muchas otras cosas pasan por eso. Porque enviamos información a clientes o a personas que de pronto no están interesados con lo que yo les estoy ofreciendo. Entonces, no hagan eso porque no funciona, además. Entonces, como estas personas tienen tantas cosas en su mente y tienen tantas ocupaciones, todavía no se han registrado. Imagínate que ya se acerca, por ejemplo, la fecha límite para que hagan la reserva del cupo. Entonces, a este grupo de personas que ya me pidieron información, yo necesito volver a impactarlos. Y ese nuevo impacto se llama remarketing. Y el remarketing es volver a llegarles a esas personas que ya nos vieron anteriormente. Entonces, además de las campañas base o de las campañas originales que vimos en el paso anterior, vamos a tener que crear campañas de remarketing tanto en Facebook, Instagram como TikTok. Y para poder hacer esas campañas de remarketing yo necesito agrupar estas personas, por ejemplo, que están acá. Y voy a hacer esa, digamos, o agrupar estas personas de diferentes maneras. Porque, por ejemplo, yo tengo los correos electrónicos de ellos. Entonces, voy a poner acá de color negro. Ok. Entonces, yo tengo el correo. Yo tengo, por ejemplo, el teléfono que normalmente todos manejamos WhatsApp. Yo tengo, por ejemplo, algo que se llama el Pixel en mi sitio web. Y el Pixel me permite hacer un grupo de las personas que visitan la web. En caso de que yo tenga página web, que es lo más recomendable, es que tú tengas un sitio web del evento. Pues eso le da seriedad, le da confianza a los usuarios y todo lo demás. Entonces, cada uno de estas personas hacen parte de un grupo que yo voy a subir a Facebook, a Instagram, a TikTok y después los voy a impactar con una campaña específica llamada una campaña de remarketing. Esa campaña es un poco diferente y el mensaje va a ser más contundente. Yo, por ejemplo, le puedo ofrecer un descuento si se inscribe en el transcurso del día o le puedo ofrecer, por ejemplo, un beneficio adicional a las personas que se inscriben en el día de hoy. Por ejemplo, les puedo regalar una asesoría de una hora después de que se acabe el curso solamente si se inscribe en el día de hoy. Entonces, tú tienes que apelar a algunas cosas como la urgencia, como la escasez. Son gatillos mentales que hacen que la gente tome acción prontamente. Entonces, si te interesa también conocer qué formatos utilizamos nosotros cuando nos piden o nos solicitan información de nuestros cursos, talleres y todo lo demás y quieres que te los comparta deja un mensaje y si hay varias personas interesadas los compartiré próximamente en un nuevo video. Ahora, es clave, clave que te esfuerces en crear mensajes contundentes tanto en tus campañas como en el remarketing para tener mejores resultados. ¿Listo? Si tú no haces campañas de remarketing va a ser difícil que tengas éxito en, digamos, que en convocar un grupo interesante de gente para llevarlos a tu evento. Aquí me encuentro dentro de una de mis bases de datos. Por temas de privacidad pues puse los datos en columnas reducidas para que obviamente no se vean todos sus datos pero la idea es que cada vez tú vas a tener una base de datos más grande y a medida que avanza el tiempo si tú repites esas capacitaciones que estás dando vas a tener la posibilidad de llenar el aforo que necesitas de una forma más sencilla porque cada vez obviamente tienes más números de teléfono tienes más correos electrónicos y todo lo demás. Acá yo tengo por ejemplo en una ciudad que es Bogotá donde yo vivo alrededor de 5.000 personas que se han interesado en un curso. Como te das cuenta yo manejo unos colores esos colores cada color tiene un significado para mí los amarillos es que están interesados en tomar ese curso los azules es que no pueden en ese momento pero pueden ir al próximo los rojos es que definitivamente no les interesa los verdes son los que ya compraron y ya pagaron en fin entonces cada vez que yo me contacto con estos usuarios yo les hago el seguimiento por WhatsApp entonces fíjate que por ejemplo acá le puse que me contacté por WhatsApp el 22 de abril del 19 y volví me contacté el 11 de diciembre del 19 y luego nuevamente el 18 de enero del 2020 esto es de forma estratégica porque ellos me han solicitado la información entonces es bueno tener un registro de cuando te contactas con la gente para que no seas tan como lo llamamos acá en Colombia tan intenso y las personas no se cansen de recibir permanentemente la misma información y pues finalmente te bloqueen entonces es bueno hacerle ese seguimiento pero como cada vez tu base de datos es más grande tú puedes aprovecharla para meterla en las plataformas de publicidad y volver a impactarlos como veíamos con remarketing listo hay varios tips para que esto te funcione tú debes ojalá ojalá hacer seguimiento de diferentes maneras cuando tú envías la información debes hacer un seguimiento este seguimiento lo puedes hacer por el correo electrónico o lo puedes hacer directamente por WhatsApp o telefónicamente ya depende de tu preferencia nosotros hacemos el seguimiento por WhatsApp normalmente porque a las personas a veces no les gusta que las llamen y de pronto en ese momento están ocupadas en una reunión o cosas de ese estilo entonces solemos hacer el seguimiento a través de WhatsApp entonces se envía la información un día y posteriormente a los dos o tres días les decimos nuevamente hola ¿qué te pareció la información? ¿revisaste los precios? ¿revisaste los temas? ¿te interesa o no te interesa? bueno se hace el seguimiento comercial si tú prefieres lo puedes hacer telefónicamente a nosotros nos funciona muy bien por WhatsApp también se puede hacer por correo electrónico pero la tasa de respuesta va a ser más baja igual sin importar cuál sea el método de seguimiento que tú utilices hay personas que definitivamente no te van a responder te van a dejar como decimos en visto y no te van a dar ninguna respuesta ningún feedback hay personas que te van a decir ay verdad que tú me enviaste esa información ya te pago ya te consigno ya te pago con tarjeta de crédito lo que sea o hay personas que definitivamente te van a decir no ya la revisé no tengo la plata o no me interesa y pues bueno tú ya sabes a partir de esa respuesta de la persona si lo debes contactar posteriormente o lo debes tener pendiente para volver a escribirle en un día en dos días en tres días porque hay personas que te dicen en este momento no tengo la plata escríbeme el sábado entonces cosas de ese estilo como tú ya tienes la base de datos y allí tienes correos electrónicos números telefónicos de WhatsApp y todo lo demás tú debes aprovechar para reforzar no solamente la publicidad a través de la web con las campañas base y las campañas de remarketing sino que puedes aprovechar el correo electrónico el correo electrónico funciona muy bien cuando le llegas a las personas que realmente están interesadas en tu producto o en tu servicio la idea no es mandar correos electrónicos todos los días porque te van a bloquear y después vas a llegar solamente al spam el correo electrónico lo debes configurar o lo debes utilizar de una manera apropiada para no volverte cansón de pronto y no incomodar a los usuarios esta es una opción otra opción son los mensajes SMS pero hay que tener muchísima precaución con estos mensajes porque ya hay legislación en los diferentes países que te prohíben enviar mensajes masivos incluso aunque el usuario de pronto te haya solicitado información anteriormente o sea si te solicitó información recientemente le puedes enviar la información a través del mensaje de texto pero si ya pasó mucho tiempo tú no tienes la autorización para seguir enviando este tipo de mensajes entonces es una opción que antes funcionaba muy bien pero ahora hay que utilizarla con mucho mucho cuidado finalmente pues es bueno darles a las personas diferentes alternativas lo ideal por ejemplo es que te puedan pagar con tarjetas de crédito diferentes métodos de consignación distintos bancos y todo lo demás eso facilita que las personas se inscriban más fácil a tus eventos también si tú tienes un sitio web obviamente vas a generar más credibilidad que si no lo tienes si no lo tienes igual podrías organizar los eventos pero es mucho más efectivo cuando te preocupas por la elaboración de un sitio web vendedor de una landing page que hable sobre el evento pues eso va a funcionar muy muy bien también puedes utilizar una estrategia para que la gente se inscriba imagínate que tú vas a hacer un evento y que vale 100 dólares para asegurar los asistentes y para organizar la logística del evento tú necesitas saber cuántas personas van a asistir finalmente entonces puedes pedir un anticipo por ejemplo de 30 dólares para separarles el cupo y que el saldo restante te lo lleven en efectivo el día del evento eso suele funcionar muy bien entonces pedir un anticipo y reservar el cupo con ese anticipo y posteriormente ya dar o recibir el pago el día del evento pues ya depende obviamente de tus preferencias o un par de días antes o lo que sea también funciona muy bien el tema de dar descuentos por inscripción anticipada entonces si el evento va a ser por ejemplo el 30 de agosto tú puedes decir si te inscribes antes del 10 de agosto te vale 80 dólares pero después de esa fecha ya te va a costar 100 dólares entonces dar un descuento si las personas se inscriben antes de una fecha eso también funciona muy bien entonces esto que te compartí en este video lo he hecho durante muchos años a partir de mi experiencia te compartí este conocimiento y estas estrategias que son las que yo utilizo si quieres que profundice un poquito más que te comparta los formatos que utilizamos las páginas que usamos de ventas y todo lo demás deja tu mensaje también si tienes alguna pregunta la puedes dejar en los comentarios de la misma manera si tú haces eventos y estás interesado de pronto en que te ayudemos con tu estrategia te montemos la estrategia para comercializar esos eventos o te demos la asesoría escríbenos al whatsapp que está apareciendo en la parte de abajo obviamente es una asesoría que tiene un costo por hora un costo adicional pero pues contáctanos y podemos asesorarte o ayudarte para que tengas buenos resultados cuando organizes eventos entonces por el momento espero que este video haya sido de utilidad para ti nos vemos en un próximo video un saludo para todos chao chao un saludo para todos